Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Mi nombre es Teresa y un día más estamos aquí para nuestra lectura. Bueno, si no estás aquí, nunca es por casualidad. Seguro que puede haber algún mensaje que te pueda ayudar y vamos a intentar que alguna de esas preguntas que tienes te puedan quedar respondidas. Hoy, como otras veces, quiero dejaros unos decretos, unas afirmaciones para el día a día para que empecéis a ver cambios en vuestra vida. Así lo hacéis desde dentro, con el corazón y con el sentimiento. Y como siempre he dicho, no es solamente repetir, sino es sentir y el resto de día vivir un poco en positivo, pensar en positivo y hablar en positivo para que todos estos decretos realmente los veamos aparecer en nuestro mundo físico. Así que comenzamos y después vamos a pasar a la lectura. Estos decretos los estoy haciendo, pero van para todos los signos del Zodíaco. Es los mismos decretos para todos los demás signos. Este decreto es para traer la abundancia y el dinero a nuestra vida. Yo soy un imán para el dinero y la abundancia. El dinero que se va vuelve a mí multiplicado por mil. Merezco una vida próspera y con abundancia. El dinero viene a mí fácilmente y sin esfuerzo alguno. La riqueza simplemente me persigue a donde sea que vaya. Yo merezco ser millonario. Todo lo que toco lo vuelvo oro. Merezco la libertad financiera que siempre soñé. Yo soy la puerta abierta de la abundancia infinita. Yo soy la prosperidad infinita. Yo soy la salud infinita. Yo soy el amor infinito. Yo soy la ascensión espiritual que nada ni nadie puede cerrar. Gracias, gracias, gracias al Creador que siempre, siempre me escucha. Bueno, este decreto, aquí pronuncias tu nombre. Yo, Teresa, declaro que este día y el resto de los días de la semana, la abundancia de bendiciones y el dinero fluyen en mi vida. Bueno, la prosperidad llega para quedarse y con gratitud recibo los regalos del universo y de la gracia de Dios hecho está. Gracias, gracias, gracias. Bueno, cuando os acostumbréis a hacer afirmaciones, a hacer decretos diariamente, va a ser un hábito sin daros ni cuenta. Lo primero que además os vais a sentir agradecidos por todas las cosas que tenéis y por todas las cosas que llegan a vuestra vida. ¿Esto qué va a hacer? Pues que más cosas van a venir multiplicadas a tu vida. Cada día vas a tener más cosas por las que dar las gracias. El poder del agradecimiento es inmenso. Así que no olvidéis de agradecer. Bueno, y ahora sí, ahora vamos a comenzar con tu lectura. Bueno, pues comenzamos sacando tres cartas para ver qué es lo que está por venir. Vamos a ver qué es lo que está por venir. Nueve de oros, caballero de espadas y rey de espadas. Bueno, vamos a tener cambios rápidos. Bastante rápidos. Es como que si tú estás pendiente de que te llegue una noticia, esta noticia llega rápidamente. Si estás esperando que alguien se comunique contigo para un trabajo, va a venir esa comunicación para ese trabajo. Si estás esperando que una persona de interés tuyo se comunique contigo, va a haber esa comunicación. Los cambios de comunicación vienen rápidos. Pero las acciones van a surgir rápidas. Aquí nos están hablando de que tú vas a estar recibiendo dinero. Que no te va a faltar el dinero. Vas a estar llevando una vida tranquila en cuanto a tu economía. Vas a disfrutar de algunos caprichos, algunas cosas que te quieres comprar, algunos cambios que quieres hacer. Y eso lo vas a llevar adelante porque no te va a faltar el dinero. No te va a faltar en ningún momento el dinero. Bueno, vamos a seguir con tres cartas. Un 4 de oro, un 7 de oro y un 5 de bastos. Vamos a ver. Aquí en el terreno laboral estamos teniendo como mucha lucha con otros competidores. Pueden que sean nuestros mismos compañeros de trabajo y vamos a tener enfrentamientos. Por alguna situación que se vaya a producir, vamos a tener enfrentamientos con esos compañeros de trabajo. O porque quieren conseguir lo mismo que queremos conseguir nosotros. O porque hemos conseguido algo más o un aumento de sueldo que ellos no lo han tenido. Y va a haber esos enfrentamientos, va a haber como discusiones, va a haber como disputas, malos entendidos. Hay mal rollo, va a haber mal rollo. Va a haber incomodidad en el sitio de trabajo, va a haber bastante incomodidad. Y esta incomodidad posiblemente sea por el tema económico. Porque puede que tú estés recibiendo por el mismo trabajo, puede que tú estés recibiendo más dinero que lo que están recibiendo el resto de las personas. Y ahí las cosas se pongan un poquito, un poquito, pues la convivencia bastante desagradable. También te están diciendo que guardes dinero. Pero que lo que te está llegando, lo que recibes, que una parte, digamos, que la ahorres, que guardes, que tengas cuidado, que seas como muy hormiguita. Muy hormiguita con ese dinero que al fin de cuentas, pues cuesta trabajo conseguir. Que no nos lo están regalando. Y además, el ambiente extenso, en el sitio de trabajo va a ser un ambiente tenso de trabajo. Y alguna que otra pelea y discusión. O sea, un poco de mal rollo, sí que va a haber. Seguimos tres cartas. Un caballo de bastos, un siete de bastos y un tres de compas. Bueno, pues estas cartas nos están hablando más de lo mismo. Como que vamos a estar trabajando con mucha presión. Mucho trabajo y muchos malos entendidos, muchas discusiones y muchos enfrentamientos. Vuelve a salir otra vez. Vuelve a salir otra vez. Vas a tener algún evento, vas a ir a algún evento, vas a ir a alguna boda, vas a ir a alguna celebración. Te vas a juntar con familia para celebrar algo. Puede que celebres algún acontecimiento. Pero en el tema laboral las cosas van a estar como un poquito desagradables durante un tiempo. Durante un tiempo. Vamos a continuar. Vamos a continuar. A ver qué acontecimientos son los que vienen. Bueno, pues aquí digamos que alguien ha emprendido la marcha a buscarte. Alguien se va a comunicar contigo. Próximamente recibirás una llamada, mensaje, lo que sea. Pero se van a comunicar contigo. Esta persona es como que da el paso y viene a ofrecerte su amor. Puede ser una nueva relación. Puede ser alguien que conozcas. Y muchos puede que sea en el centro de trabajo, en vuestro centro de trabajo donde hay una persona que se va a decidir a dar el paso, a hablarte de sus sentimientos porque le gustas, porque se enamora de ti y no va a dudar en hacértelo saber. Entonces, esta persona que digamos que va a iniciar ese contacto, esa comunicación, muchos va a venir por el centro de trabajo. Por ahí vais a conocer a esa persona. Otros no. No tiene por qué ser el centro de trabajo. Otros posiblemente alguien. También alguien, un compañero de trabajo, una compañera o alguien os hable de alguien y os presente y os conozcáis. Pero es algo relacionado con el trabajo. Si no es un compañero, una compañera de trabajo, es alguien del trabajo que os habla de un hermano, de una hermana, de un amigo, de una amiga, os presenta, os conocéis. Por ahí puede venir la situación. Los que no tenéis trabajo, viene una comunicación de trabajo, de empezar ya mismo a trabajar. Es inminente, es inminente. Bueno, vamos a continuar, vamos a continuar. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo próximo que llega? Un 3 de espadas, un 9 de oros y un 4 de espadas. Tú vas a tener un enfrentamiento o vas a tener un desencanto, vas a tener una desilusión. Alguien te va a desilusionar, puede ser una pareja, puede ser tu persona de interés que te va a decepcionar, que te va a desilusionar por un tema económico, por un tema de dinero. O te va a hacer un chantaje, o te va a hacer una jugada, o te va a dar las vueltas con respecto a un tema económico, un tema de dinero. Es como que la persona de tu interés, o tu pareja, o la persona con la que mantienes una relación, o una amistad, o algo, te va a decepcionar. O sea, tú tienes depositada tu confianza y esa persona te va a decepcionar, pero por un tema económico. Puede que te engañe con un tema de dinero, o te saque un dinero, o te pida un dinero que no te va a devolver. Algo va a pasar por un tema de dinero, que va a haber un enfrentamiento, va a haber una discusión. Y, lógicamente, tú vas a tener ahí un desengaño importante, una decepción, una desilusión importante con arreglo a tu persona de interés. Algunos vais a tener, digamos, este tropiezo, por un tema económico. Bueno, vamos a continuar, pero ahora vamos a continuar. Voy a hacer una lectura diferente, una lectura doble. Voy a ver qué es lo que viene para ti con tu persona de interés. Voy a sacar tres cartas para ti y tres cartas para tu persona de interés. Vamos a ver, yo creo que esta lectura así te va a gustar. Tres cartas para ti, tres cartas para tu persona de interés. ¡Wow! Vamos a ver, ¿por dónde empiezo? ¿Contigo o con tu persona de interés? Bueno, empiezo contigo, mira. Te sale en las de bastos el ocho de oros y un cuatro de bastos. Enfocado, enfocada en tu tema profesional, en tu tema de trabajo y en tu tema de dinero. Pero es en lo que estás enfocado. Te va a venir una nueva oportunidad que no la puedes dejar pasar porque te trae mucho dinero. Vas a trabajar mucho, te vas a tener que esforzar mucho, mucha dedicación de muchas horas, pero económicamente te va a compensar. Puede que a lo mejor no te compense en el tema de pareja. Tu persona especial, tu persona de interés, tiene el sumo sacerdote, tiene la carta de los enamorados y tiene la carta del paje de oros. Por lo tanto, tu persona especial piensa mucho en ti, está enamorada, enamorado de ti, tiene pensamientos, tiene planes, tiene expectativas con respecto a ti. Y una persona que, bueno, que también se está enfocando mucho en el tema económico, en tener una buena economía. Esta persona está haciendo, hace planes de futuro contigo, o sea, pensando en ti, en la persona de interés. Va a hacer planes de futuro contigo. Tiene sentimientos de amor hacia ti. Y ya te digo, en mente tiene hacer planes de futuro, de convivencia, incluso para algunos una petición formal de relación o de matrimonio, incluso. Eso por el lado de tu persona de interés. Tú no te sale así sentimientos de amor hacia esta persona, no te está saliendo. Te está saliendo que estás como muy enfocado, muy enfocada en esta nueva oportunidad que te llega laboral y también, lógicamente, económica. Pero tu persona de interés sí que tiene planes contigo. Y es una persona que piensa mucho en ti y que está verdaderamente enamorada de ti. Por lo tanto, no sé si te habrá gustado este tipo de lectura doble contigo y con tu persona de interés. Bueno, pues vamos a concluir la lectura. Vamos a concluir. Vamos a cerrar un poco la lectura. Bueno, tenemos la carta de la justicia, un día de bastos, la fuerza y la carta del 10 de compas. Resumidas cuentas, papeles, documentos que se solucionan, que llegan, que vienen favorables para ti. Trabajo, no falta el trabajo, ni muchísimo menos. Carga de trabajo, mucho trabajo, pero mucha fuerza para tirar para adelante, mucha energía para comerte el mundo. Y también buenas relaciones de pareja, buenas comunicaciones y una convivencia para muchos muy feliz, muy satisfactoria, haciendo planes para un futuro. Por lo tanto, cerramos un poco la lectura con resolución de documentos, de juicios, de cosas que estás esperando. Y con mucha fuerza, con mucha energía y con planes para el futuro, que eso no puede faltar nunca. Bueno, esta ha sido tu lectura. Espero que te haya podido aclarar alguna de tus preguntas. Y como siempre, recordaros que estoy regalando una lectura totalmente gratis, una vez a la semana. Y para participar, tienes que estar suscrito al canal, dejarme un like y un comentario. Con eso, ya estarías participando de la lectura de las personas que queréis saber quién ha conseguido, quién ha ganado la lectura. Están publicadas en la pestaña de mi canal, donde pone comunidad. Ahí están puestas las personas que van ganando toda la semana su lectura totalmente gratis conmigo. Y bueno, pues también recordaros un poquito que a las personas que habéis conseguido esa lectura gratis, que ya la habéis tenido, que os la he hecho. Bueno, pues dejar algún comentario, que es que no decís nada, es que no comentáis nada. Dejar algún comentario de que habéis ganado la lectura y de que os he hecho la lectura. Y de que, y lo que os ha salido en la lectura, si os ha convencido, si no os ha convencido, decir algo. Decir algo es que no decís nada. Y bueno, pues a todo el mundo nos gusta que dejéis vuestro comentario. Sobre todo, me gustaría que dejarais vuestro testimonio de que habéis tenido vuestra lectura totalmente gratis y personalizada por mí. Porque yo lo que hago es un vídeo de esa lectura y os paso el enlace de ese vídeo con vuestra lectura personalizada. Así que dejar el testimonio, que es gratis, no cuesta nada. Y vosotros habéis recibido algo a cambio también. Gratis. Bueno, pues nada. Bendiciones. Muchas gracias por el apoyo al canal. Te dejo toda mi paz. Y nos vemos en tu próxima lectura.